Hola, soy Suzette Gersi, consultora de Mindfulness Corporativo y maestra en yoga. Hoy vamos a hablar sobre el estrés laboral. ¿Te has puesto a pensar que un colaborador estresado tiene menor productividad? ¿Te has puesto a pensar que tiene este colaborador estresado más dificultades para relacionarse entre sus compañeros? Y también menos adaptabilidad ante las crisis que hay dentro del ámbito laboral. ¿Y qué debe de hacer el empleador? ¿Lo debe de retirar? Pues hoy te voy a dar unas recomendaciones que me gustaría que puedas utilizar. Tip número 1. Realiza un diagnóstico de estrés profesional para identificar quiénes son los colaboradores con mayor índice de estrés. Un buen diagnóstico de estrés identifica las causas de estrés más frecuentes dentro y fuera de la organización. Y eso te va a ayudar a conocer cómo es la relación entre tus colaboradores, generando mayor y mejor clima laboral. Tip número 2. Elabora un plan de acción que solucione los problemas identificados en tu diagnóstico. Un correcto plan de acción es un proyecto que se elaborará en largo y mediano plazo, pero con resultados inmediatos. Tip número 3. Incluye un plan de capacitación que te permita desarrollar herramientas especializadas para contrarrestar el estrés. Tip número 3. Te recomiendo los planes corporativos con mindfulness, donde se integrará al equipo con compromiso, dándole herramientas para que sepan manejar el estrés y desarrollar la inteligencia emocional. Tip número 4. Te recomendamos adicionar actividades de bienestar que más se adecúe a tus colaboradores. Tip número 5. Te recomiendo planificar almuerzos, juegos, paseos, campeonatos de fulbito y otros. Y tip número 5. Medición de resultados. Como te mencioné en el tip número 1. Te recomiendo que tengas evaluaciones periódicas de clima laboral, donde observarás día a día los resultados favorables en tu productividad. Tip número 5. Te has puesto a pensar en lo beneficioso que las organizaciones puedan invertir en su personal, para que ellos puedan manejar el estrés y vivan felices. Aquí, en tu espacio de cómo vivir mejor, podrás compartirlo con tu familia, con tus compañeros en la oficina, con tus amigos, gracias a la señal de PBO Digital. Búscame en las redes sociales para más información, como Suzette Gersey, por LinkedIn, Instagram y Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias!